Míralo, como lo sabía, tío Cómo se ve que iba a hacerlo, tío Yo soy fucking toxic, man ¿Cuál es el motivo de hacer cuentas de Smooth Melo? A ver, te voy a decir Todos los motivos que hay Para toxiquear, ¿vale? Para poder jugar tranquilamente Y poder insultar a todo el mundo sin que nadie sepa que eres tú El otro motivo es Para jugar contra rangos más bajos y así Pues no sentirte una mierda jugando Luego tienes el motivo de Te haces una Smooth para probar unos Cheat Y si la banean, bueno, pues es una Smooth ¿Y lo que hay? La verdad Te haces una Smooth para jugar con amigos que están en rangos más bajos Y tú, porque tu cuenta principal está más alta No puedes, pues te haces una cuenta más baja Te compras una cuenta más baja para jugar con amigos Tampoco es mucho mal, ¿verdad? Mira, si te pones en mi caso, para hacer series Pero como en mi caso no es algo que ¿Sabes? Es decir, yo no No considero que la gente se vaya Vaya a comprarse cuentas para hacer una serie, ¿no? Porque no hay que grabar el contenido Bueno, vamos a ir tranquilamente nosotros, ¿vale? No vamos a hacer mucha cosa Vamos a ver qué es lo que hace el equipo Se ve todo bien, ¿verdad, gente? Se ve guay todo No voy a salir, tú Pensaba que era una tatua Ah, que saca de ahí, ¿no? Sí Pensaba que era una momia, tú Digo, ¿qué es eso? Ahí, tú Yo tengo una por si me banean Es que hay muchos A ver, motivos, motivos como tal Podría estar haciendo perfecto Pero bueno, vamos a ir nosotros para... Vamos a ir por ventana doble, ¿vale? Vale, descubrimos la... Es que... Es que no solo, simplemente Pero estar aquí ya vamos a hacer más por ello Venía un compañero, sí Justamente, fíjate Venía uno por la espalda Vamos a abrir la clima, ¿verdad? Y no hacemos aquí nada más Mezalco, perro Lo he dicho, no queremos matar Queremos ver qué es lo que ocurre en el equipo Adelante, amigos Se ha matado, tú Míralo Ah, sí Ah, me he cargado uno con la crema Vale, tenemos uno acá ahí Tiene que estar todo el centro, ¿verdad? Sí Vale, lo suyo es entrar con la knock Que debería entrar desde el principal Vamos a ir desde main ¿Esto es una cámara? No Go main, go main Yeah I'm with you Go with me, knock Vale, tenemos allí a Rook Y la mirate que está también por aquí Uh, qué pena Pensaba que estaba pegada a mi izquierda De hecho, vamos a ver si había alguien metido a mi izquierda Ah, pues no Era este que estaba acostándolo aquí Cuando pongas el rank 2.0 Harás esto con tu ganda principal No lo sé No lo sé Porque de hecho tengo pensado ya otra serie Porque obviamente la vida del cobre va a desaparecer ¿Por qué? Porque Es que va a desaparecer O sea, se carga en el formato ¿Vale? La vida del cobre está hecha para Bueno, pues para llegar al rango más bajo ¿Vale? Que no se llega de casualidad Sino que tienes que ir a conciencia Tienes que ir a muerto a poner La verdad Si no es imposible llegar O tiene de muy mala suerte ¿Vale? O siendo un poco tóxico Porque la gente que es un poco tóxica Me refiero a la gente que se va de las partidas Y le acaban bajando un montón de puntos Bajando, bajando Y al final acaba en cobre ¿Vale? Pero que eso Lo que tenía pensado Es como la vida del cobre Se basaba en llegar hasta cobre Y ver ahí lo que pasaba Como eso ya no va a ser así En el rank 2.0 Porque el rank 2.0 Lo que van a hacer Es que Todo el mundo empieza desde cobre 5 Desde el rank más bajo Entonces pues Se va a convertir en En otra cosa Que no es cobre Es algo muy diferente Aunque te digo Te voy a buscarme otra serie Y otro formato Porque obviamente pues eso ha cambiado Pero bueno ¿What the fuck? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién es? ¿El Axel? No Este va por libre, ¿no? De hecho es que Es el único que no aparece ¿Ves? ¿Is your friend? Le he dicho que ese es su amigo Voy a quitarme de aquí Porque estoy viendo Que el tío se me va a cubrir Tengo aquí uno pegado a la izquierda Míralo Pero no es el de la izquierda Hay gente arriba Si es un pulso, ¿verdad? Sí Cagunto, padre Todos los champs Inicia decision en cobre Total Todo, todo Es que no va a haber distinciones Gente No va a haber distinciones De rango ninguno Vale Tenemos allí al rook He dicho No quiero influir Ni para bien Ni para mal ¿Vale? Entonces voy a hacer Pues lo tal Porque en esta No sé si va a haber algo Madre mía ¿Qué coño le vas a la A la mano? Bueno Me cago un 10 Sí, lo peor que no estaba mirando para mí ¿Sabes? Me cago a mí otra vez a Twitch Ahí está para el tema este de la información Y toda esa cosita ¿Cómo va esto? Vale, vamos a ver si este tío es Es... Hola Ah, bueno, no Vale, vale Digo, ¿cómo tiene tan pocos puntos? Vale, porque no hemos ganado a Rondi ¿Por qué tal? Vale Pero esta es una partida Que directamente es para eso Para 0-4 y a la siguiente Este tío Vamos a ver qué es lo que hace ahora Vamos a ver si al que ha matado antes Lo mata Que sería más normal Pero vamos a ver Es que no sabemos qué ha pasado realmente Hello guys Ahora por el chat A ver si acaso Como yo decía Literalmente esto es como jugar En un juego de... Contra las máquinas ¿Eh? Parece Extraction Bueno, no, Extraction Tú por lo menos puedes jugar con... Se habla con tus compañeros ¿Sabes? Pero me refiero Que muchas veces te parece Que es un juego contra las máquinas Porque no... Porque nadie habla, ¿sabes? Está mal que tú solo Joder, ya no Es mi técnica, compañero Hacer como que no lo he visto Mentira, ¿cómo que? Pues Artursito ¡Arzursito! Dale mucha caña, compañero Que ahora va a venir un año bastante guay de R6 Vamos a ver qué es lo que hace la Cali Ahí está Vale, de momento Quedarse a CK Y el otro también Vale ¿Quiénes alimentáis esto? Vale, yo creo que el Zawix Este va con el otro O sea, este tío El Zawix Va con el... Con el Axel El de antes ¿Qué hace? Este se lo anda A ver qué es lo que pasa Hay muchos jugadores así de normal El tema es que no hacen nada Van a perder tiempo Pero de normal son... Míralo Estás pegando tiros por tirar, tú Sí, pues tenemos al típico Vale, van a estar abajo, gente Seguramente Vale Vale, sí, están abajo Vale, tenemos un pulso justamente aquí Lo acabo de escuchar Vamos a ir para acá, ¿verdad? Un ojito Un mute ¿Dónde está el mute? No he visto el mute ¿Eh, mi compi? ¿Está entrado? No Esto está sin hacer nada ¿Qué están haciendo estos imbeciles, tío? Ah, están pegando tiros a estos ¿Qué estás haciendo, Kali? Axel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Están pegando de tiros a los otros, tú Kali, como no puede hacer daño Mira, ese me dispara Eh, shot me, shot me Eh, te lo digo Es el típico, ¿eh? O sea, y además Es que no sale aquí Es lo único que no sale aquí Las estadísticas, tío No hace nada, tú ¿Se queda quieto? Míralo ¿Tú puedes ahí, no, eh? No va a hacer nada, ¿verdad? No Hostia, ese Rook ahí, tú No, me voy a hacer Espera de tiempo Yo te he dicho, gente Yo no voy a No voy a, digamos A cargar las partidas, ¿vale? Voy a hacer de vez en cuando Una kill tal y cual Pero no voy a hacer Vale, ese que lo va a matar A la finca al principio Mátalo Mátalo Venga, vamos a ayudar a esto Discard me Voy a plantar Pues no se va a llevarse la gente Vale, bueno Pero nada, esta partida Está partida Más que nada por este, tío Por este No va a hacer absolutamente nada La partida De hecho, lo único que está haciendo Es evitar que los demás Hacan algo Por tal cual Es bastante normal Que encontremos gente así En este rango, ¿vale? En la vida del cobre Pero también es cierto Que llevaba mucho tiempo Sin verlo, ¿vale? O sea, este es el tercer Bueno, esto si va para vídeo Que seguramente sí De normal Todo esto se hace en directo Tal y cual Y este es el tercer directo ¿Vale? Cada directo suele ser De unas 3, 4, 5 horas ¿Vale? Pues en estos 3 directos Hasta ahora No nos hemos encontrado Todavía a este personaje ¿Vale? De usuario típico de cobre Que no hace nada Porque además Lleva sin hacer nada Desde la primera ronda Y es en plan ¿Para qué te metes entonces? ¿Sabes? Llevamos escopeta Sí, llevamos escopeta Y aquí no se va a poder hacer nada O sea, estos pues Van a perder Y van a perder No puedo hacer mucho para ellos Si vives en Siberia Sí, amigo Vale, vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Tenemos escopeta final? Sí Vale, ¿quién es el tío este? Vamos a ver ¿Qué es lo que hace? ¿Vale? Mira, a que me refuerza aquí Es un poco innecesario La verdad Eso que ha hecho Vamos a ver Con qué arma juega ¿Vale? Lo mismo tiene hasta la box Y todo ahí El tío ¿Dónde está? Mira, lo he escondido Pero gente ¿Por qué se mete en plan Segunda serie? ¿Por qué hay gente que se mete Para no hacer nada? En plan No es que tengas mala suerte Te maten No, 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 gente Es que no hace nada Que no ha reforzado nada Ya ha tirado dos granadas Porque sí ¿Ah, que tiene la box? Sí, lo sabía Lo sabía Era imposible que no tuviera Muchas gracias bombita Por eso se me sale Muchísimas gracias Aprende ese sí Para que no me Me repelen sin saberlo Vamos a utilizarlo Por lo menos de carnaza ¿Vale? Ya que estamos Ah, me han cerrado Iba a poner las baterías Pero no da tiempo Vale, rape Pero no es por aquí Vale, van a abrir algo Seguramente es aquello Escucho bien, gente Vale, sí Han rapeleado Pero no sé si era esto, gente Escucho algo Pero no sé si tenía bien Puesto los cascos Escucho un rapele Pero no sabéis ir aquí Porque no tenía bien Puesto los cascos Vale, van a abrir el compi Vamos para allá Se han cerrado Todas las puertas, tío Me voy a ir para abajo Vale Venga, vamos a intentar Hacer algo por ello Aunque tengamos las copetitas Y no es muy buena Bueno, no es muy buena A ver A ver si podemos intentar Yo que sé Ya que estamos cuatro y tal Pues Cuida, amigo Acuilo, vale ¿Se ha cargado el compi? No Vale Coño, Loris Cojones, qué susto Vale, vamos a intentar Cambiar a esta zona Vale Si pasa lo que sea Hace cuadrillo Vale, están dentro Supongamos que están abiertos Han abierto, ¿verdad? Sí Y mira este, tú Vale, está aquí el tío Tenemos que ir desde el main ¿Vale? No podemos hacer nada No, este no me ayuda nada Este No, es el típico troller No, no se puede hacer nada No, no se puede hacer nada Mira este Va a entrar ¿Habrán abierto esta puerta? Esperemos que sí Ahí está Esta la he abierto yo antes No la han abierto, Steve No pasa nada Bueno, a ver si me meten por aquí Bueno, pues mira Igual me ayuda Le he pegado, gente No lo he pegado Qué pena Nada de tiempo, tío Pues te digo Este tío Este tío está trolleando Como un hijo putado Ya lo sabemos todos Pero de primera Esa El momento que yo me voy Detrás suya Que yo me voy Para el punto Pero vamos a pegar tiro Empiezan a matar a esa gente Y es lo que hace irse Para las torres grandes En plan Vale Digo, puedo darle un voto De confianza De decirle Bueno, igual el tío Vamos a ir a dormir Me voy a quedar en punto Entonces Digo, puedo darle un voto De confianza Porque digo Igual tiene por ahí El sedax Y joder Qué ganas tengo De que me pongan Las nuevas miras Qué cojones Que se puede dar un poco De un voto de confianza Y decirle Bueno, igual es que allí Ha matado a alguien O ha habido Alguien Y se ha quedado el sedax Espera, no El tío estaba allí Simplemente Es verdad Que todo el mundo Muriría para ir hacia algo Para que Eso Y no es coño Vale Eso sí que es cierto Que lo que Lo que suele hacer la gente En ese caso Es Cuando una persona de normal Igual mata Por ejemplo Yo es que ahora mismo He matado ¿Por qué? ¿Por qué he sido bueno? No, literalmente Porque era de los últimos Y porque ya ven plantadas Haben hecho todo Es decir Es llevarse pajas Fáciles Pues literalmente Lo que está haciendo es eso Vale Ahora el por qué No lo sé Porque no refuerza Ha tirado por ahí Antes la granada Que no tiene mucho sentido Pero bueno Quería abrir bien la pared ¿Qué he cogido ahora el tío? Axel Vamos a ver ahora las cámaras Y va con escopeta de nuevo Está troleándose más No hay sentido Tal cual, ¿eh? Tal cual No tiene ningún sentido Ahora igualmente vamos a ver La carita y ya está Que no, no hay más Pero no se va para hacer mucho Vale, y ahora el tío dirá No, es que mis compañeros Son muy malos Porque llevo dos bajas Y este lleva uno En plan, ya Pero lo has hecho Porque no quedaba nadie vivo En tu equipo Y porque estaban a huevos ¿Sabes? Pero le hemos quitado vida a alguien Porque cuando han matado A la persona que estaba aquí ¿Vale? Cuando el tío ha venido Desde Blanca Y ha matado a alguien Que estaba por aquí escondido Me ha dado la ayuda Vale, esto habrá que abrirlo Voy a abrirlo yo Vale, es la Valkiria Vamos a ver Lo que hace Vale, pues mira De momento eso no estaba mal Vamos a ver si habrá rotaciones Vamos a ver Nosotros a emitir las cosas ¿Vale? Quiero ver Que es lo que hace tú Ostias So sorry I killed the drone Sorry Ya que estoy aquí Pues se lo doy Joder No me ponía Bueno, espérate, espérate Bueno, espérate ¿Qué haces tío? ¿Me quiere matar o qué? Quiero que lo tire Deja que lo tire Je Si Literalmente Quiere trolear la partida Si quiere matar a otro Quiere matar a otro Acabo de tirar Algo allí Vamos a tirarle eso Para que no me mate la compi Good job Voy a tirarle otra ¿Vale? Bigger Fallen White ¡Qué buena! Good job Nice Pues fíjate Para que me dure Hemos dicho Lintizer a este ¿Verdad? Si Lintizer es el único Que podía hacer algo así Algo por el equipo Vale, estamos Están Vámonos Míjole Vámonos Que me iba detrás Del otro Tú Que me iba detrás Del otro Con C4 En plan Un Unga Unga Tú Está diciendo Digo A ver si lo tiene Sorrup Porque al tiene No lo voy a matar O sea Para que me lo pongan En mi la sanción Si me cambié Perdón ¿Quién es el otro? ¿Quién es el...? Ah, es este Madre mía Me va a caer la copeta Vamos a cerrar Vamos a cerrar Aquí no vamos a abrir Ni rotaciones Ni leche La verdad Vamos a intentar Hacer algo por ellos ¿Vale? Pero está muy complicado La verdad Al menos te digo Nada Si Estoy tapando Disparando Porque sí ¿Verdad? Sí Míralo Nada Está disparando Porque sí Cuando hay imbéciles Gente Por mucho que tal ¿Se puede coger esta? No, ahí no Perdón Déjale pasar Que no te pongas ahí perro Venga Que me van a matar Se ve un wabi medio Yo también te digo Ah, pues han abierto Los otros en aquí Voy a cerrarles ¿Por qué? Porque hay que tener que Cubrir la planta de abajo Zona de freezer Tal y cual No van a hacerlo Y ya te digo Al final se remonta Mira como toman ellos allí ¿Qué tal amigo? Vale, tengo otra más Sí A ver quién está por aquí Vamos a intentar defenderlos a ellos ¿Vale? Ven contigo I'm with you Mejor ¿Vale? Para el hecho de que Coño Ya que han tenido El puto tóxico este Voy a intentar ayudarles ¿Sabes? Mira, el link Se lo he dicho antes De todos Es el único que más se acercaría A poder hacer algo Por el equipo Fíjate Y así es Va a cuánto? Nueve, ¿verdad? Nueve Este lleva con dos Desde la primera ronda Prácticamente Y el otro pues con una Wamey con Wamey Wamey me parecen Unos mejores personajes En muchos aspectos Te lo digo Me encanta Me mola mucho Sí, sé Cómo supiste Otra vez está haciendo imbécil Esa que me la refuerza Te escapa, ¿eh? Se sigue pegando el porrazo Míralo Qué sentido la gente, ¿eh? Pero te digo Que se ha metido para nada Es que es tontería No sé para qué hacen esto Míralo Vale, le gusta dibujar pitos Vaya No sé Vale, el último es Vamos a ponerlo por aquí Y nos quedamos aquí, ¿vale? Ya se puede haber cogido El imbécil La escopetilla Y haberle a verte como antes Que iba a ir bastante bien Pero bueno Ya no Porque sea joder Me encanta Ya con tu padre Nada, yo no voy a dejar Me voy a dejar Me voy a quedar yo por aquí ¿Vale, gente? Desde aquí puedo controlar Un poquito todo Esta me molaría Que estuviera abajo Está arriba Está arriba O sea, voy a hacer un papel De izquierda ¿Veis? Es que aquí no me influye en nada Puede ser un glass Eso no es, obviamente Otro humo Va a pararlo Va a pararlo Mi esto Es una no Vale Vamos a dar un franquimiento Al principio Mi amigo Croscotil Debería cubrirme ¿Vale? No hay problema Buenise Esta posición es fuerte Y además con el Que está aquí Vale Muy buena, amiga Muy buena Se puede remontar Bajo en ti Bien, eh Eso ya es jugársela One in white White, white No sé si está en white O en ventana Me he vio en white Voy a ayudarle Son dos Son dos Está salvo, ¿verdad? Vale Uno brecha Y otro espera ¿Ve? Mira El Intex este Juega muy bien Al menos juega con cabeza ¿Sabes? Aquí no debería pasarme Porque están todos mirando hacia allá El tío ahora mismo Mi única Es mirar acá abajo El tío juega con cabeza Sabe que han abierto por aquí Y sabe que otros tapen allí Por los tiros ¿Qué hace? Taparse Posibles huecos Donde puedan matarlo One in white One in bitch Tío, tres personas mirando No hay ninguna cubierta aquí No hay ninguna cubierta aquí ¿Sabes? ¿Va ese suyo? Last in white Hay que aprovechar cuando la tira la cegadora Porque seguramente se hubiera cegado Vale, porque la tira tan cerca Que seguramente la cae por aquí la cegadora Pues te digo Tenemos bastante mejor equipo Por este tío Por el Zawix Y por el Intex este Mira, de hecho este Ah, no, este No, no Este lleva No se canta Lleva Se habrá hecho una yo creo Este se ha hecho dos Nah, este va a ganar Madre mismo Aquí vamos a estar igual que antes Vamos a hacer funciones de Support y poco más Aunque este intente joder todo el rato Que es lo único que está haciendo Parece ser O sea, ya me jodería Estar en un juego Que encima tienes la suerte De que vas a buen pin Porque este tío tiene pin de Creo que tenía 15, 16 Y que en vez de hacer algo Te pones a hacer en imbecil Digno de estudio No, no coño ¿Quién era? D.R. Manco Sí, sí, sí Idealmente sí Es un agente secreto El Pelmen Agente secreto Antes sí molaba Porque antes te podías hacer un 07 Ahora te no Ahora es un 07 Venga, vamos a ver Que es lo que hace el equipo Vete un pulser Eh, con placa ahí Tú eres ese que bueno Yes Madre mía Dodo el game me ha vuelto Otra vez Tira pa'lante ya Hombre, tira pa'lante Que pesao Tira pa'lante Que pesao Ya tocando el huevo Jajaja Que va a ser en español Ah, imbécil Estaba de imbécil Te digo Que dolor de huevo De chaval, vamos Su madre está cansado Eh, quiere que se lo lleven ya de una vuelta Tú Que pesadilla Chaval Hostia tú One on ping Pensaba que era el nuestro Tú Eh, eh Jackalby Deja yo Víctor Que pesada la vuelta Tío Jackalby Lo tiene la espalda Escucha Ha sido otro 3 de temporada A ver Ah, es que en partida No me deja cambiar esto O sea, no puedo ver más de aquí Ah, ha sido otro 3 de temporada Pues que esté ahora mismo aquí Que esto es rango de bronce cobre O sea, cobre 1, bronce 5 Más o menos creo que estaremos Si no, bueno Eh, ha matado al tonto este Vamos a verlo A ver qué es lo que hace Nada, no, esperar Sí Que eso Que habrá echado una O sea, habrá echado Se habrá puesto a jugar esta temporada Y ha llegado hasta ahí Y ya pues O ha derranqueado a propósito O el pobre es bastante de porso Porque lo que no es normal Es que empieza a matar A sus compañeros de primera O sea Tiene ahí ese ¿Lo he visto? Ah, toma ya La boca Era una leve Pues se remonta Gente, lo que pasa Es que creo que ese tío Va con el Zawix O sea, diría que van los dos juntos ¿Sabéis? Mira, veis en esta ¿Veis aquí que hay justamente Una flechita Entre Lintais y Crocodile? ¿Vale? Una flechita Bueno, una barra a la izquierda En blanca Eso significa que balanzo juntos ¿Pero qué pasa? En Zawix Hay otra barra blanca Pero no aparece el otro ¿Sabes? Y si tú vas en solitario Pasa como a mí No debería aparecer nada ¿Sabes? Lo bueno es que no tiene Rotaciones abiertas Por lo que sería entrar Y meterse a mirar para la derecha Entra, entra O sea, no tiene rotaciones abiertas Lo tiene bastante bien Se lo podría hacer, ¿eh? ¿Lo he visto? Oh, qué pena Cuánto, amigo Vale, ya sé que tiene Uno en blancas Puerta, puerta, puerta Seguramente le va a Eh... Joder desde la puerta ¿Ves? Lo más lórico Va con él, ¿verdad? Ah, mira, lo tienes aquí Mira, lo tenemos aquí Vamos a verlo entonces Pues tiene sentido De que uno sí que esté jugando normal Y el otro esté pegando A todo el mundo, ¿sabes? De hecho, lo ha matado antes a él Ha empezado no sé qué A hacer de imbécil Vamos abajo Vamos a ir con un smoke Escudo Y vamos a ver si nos ponemos abajo ¿Qué tenemos aquí? O sea, si nos ponemos perdón El búnker, ¿vale? Ah, no, mira La temporada que más hizo Fue en Boyd Edge O sea, este tío Es nivel 79 Ha jugado en Boyd Edge Es decir, hace Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Hace siete temporadas Y ha vuelto a jugar Después de siete temporadas Ahora Obviamente Sí, bueno El clasificatorio estaba En plata cuatro Esperamos que no Vale, ha jugado con Sí, Zawix De hecho, ha jugado En esta temporada 44 veces con ese tío Con el Zawix Lo típico, gente Lo típico O sea Pues nada Que al tío le va a decir Literalmente Star de coña O igual Yo qué sé ¿Qué 0? ¡Eh! El 0-7 ¡Ah, coño! Hostia, pues mira, gente ¿Os acordáis del pulse Que me ha matado antes? Era este, tío Era el 0-7 Me cago un día Ya me podía haber matado Otro cojones Vale, ¿qué es este? Hostia Vamos a ver la mira Psicópata que va a poner tú O sea Ya no por el rango Por el nivel Mira, esto podemos quedar abiertos Vamos a hacer cosas Vamos a poner Nuestras cosas Sin ella Por troleo, ¿eh? Por troleito Ay, pero no tengo No tengo ADS No tengo nada, tú Pues me van a abrir El ojal, ¿eh? Lo digo Vale, vamos a cerrar aquí De hecho, vamos a ponerlo así Por si me quiere poner aquí algo Madre mía, que está liando La que me está liando Que la copeta Tú así lo ves Mira, mira, mira Estoy viendo que lo enchufe Y lo mato, tú Estoy a cerrarme Lo tenemos un dron aquí Ahí tenemos Vale, sin linta Y se queda ahí bastante bien, ¿eh? No, no, no La contrario Aquí, aquí Vale Vale, esta no es una buena idea Veloz Me imaginaba Por eso lo pongo así Digo, prefiero que lo ponga así ¿Cuál? Lo ha abierto ¿Pero quién ha sido el que ha abierto? ¿Ha abierto las dos? Claro, es que aquí no puedo hacer nada, gente Me voy a dar pego un zambombazo Con una ganada Estoy escuchando a otro con el C4, tú Estoy más pendiente del C4 mío Que al otro Lo ha tirado Bueno, voy a hacer nada más A ver, sí que podría realmente Vale, le han abierto No, pues solamente La izquierda igualmente Es que si no tuviera Si tuviera aquí los ADS Pues todavía Vale, le he tirado ya dos ganadas ¿Un escudo? Ahí está el escudo Madre mía, se han ido los cuatro Para allá, tío Se ha metido ya una izquierda No puede hacer mucho de aquí ¡Qué buen amigo! Mira el Crocodile Nada, que la ganamos al final, tú Que no hay amigo, eh Se ha quedado el Crocodile ahí solo, tú Míralos, como lo sabía, tío Cómo se ve que iba a hacerlo, tío Yo soy fucking toxic, man Lleva toda la partida haciendo tonterías, tío Denunciado Griffin Lleva toda la partida, tío Toda la partida haciendo tonterías, tío Ah, espera, con el C4 Dice, vamos a ver quién está por aquí Venga, vamos a matar al que va a top ¿Quién es el que va a top? El Intex Some bunker with me No quiero joder, no, ¿vale? Más que nada, porque los nuestros no se merecen que perdamos por imbéciles Va, vaya, pero está cerrado No voy a hacer nada Piruleto, piruleto Report, ¿cómo se llama? Axel Report Axel Vaya, vaya griseo está haciendo el máquina, tú Pero todo el rato, ¿eh? Repito todas las miras Te he hecho sacos de las miras para romperla Vaya imbécil La verdad, y esto es lo más típico de aquí Y esto es lo más típico de aquí